¿Qué tal? Buenas noches, te saludo desde la Ciudad de México nuevamente, y en esta ocasión te voy a hablar de un tema adecuado a esta semana, lo que la Iglesia Católica llama Semana Santa, secularmente se la conoce como Semana Mayor, y bueno, pues es el recordatorio de los eventos que llevaron a Jesús a su pasión, muerte, resurrección y ascensión, básicamente a Jesús de Nazaret, y bueno, pues este domingo, hoy es martes, el domingo pasado, hace dos días, en Jerusalén se celebró lo que se conoce en el mundo católico como Domingo de Ramos, y entonces es el domingo de entrada a Jerusalén de Jesús, en esta semana voy a estar subiendo vídeos con respecto a la última semana de la vida de Jesús, y entonces vamos a comenzar con el domingo, este vídeo, deseaba yo subirlo hace dos días, el domingo, sin embargo, no me fue posible. Bien, pues vamos a entrar de lleno en materia, aquí tenemos una representación de Jesús, la gente lo recibe con las palmas en las manos, y le dice Osana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, o de Yahvé, Osana en las alturas, Mateo 21.9. Bien, ¿qué significan todos estos eventos? Te voy a hablar desde el corazón, la mayoría de personas que pertenecen a algún grupo religioso, sea cual fuere, no comprende el profundo significado de estos eventos, se celebran la mayoría de las veces como si fuesen un rito, un rito religioso, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿qué significa el que Jesús se haya sentado en un burrito? ¿qué significa el burrito desde el punto de vista de los simbolismos bíblicos? ¿qué significan las ramas de palmera? ¿qué significa la palabra Osana? ¿por qué se le llamó hijo de David? En hebreo es Hoshana, verdad, esto lo vamos a ir viendo, ¿por qué entró aquí Jesús a Jerusalén? ¿en qué sentido, qué significado tiene el que haya entrado a Jerusalén y haya sido proclamado Rey? Porque se le dijo bendito es el que viene en el nombre del Señor, y también los apóstoles y toda la gente le tendían la ropa para que caminara el burrito, el hijo de un asna, ¿cuáles son los significados de todos estos símbolos? La mayoría de personas lo desconoce, aunque existen canales en YouTube que más o menos lo explican, la realidad es que lo explican de manera muy superficial, y vamos a hablar aquí del profundo significado de todos estos eventos, porque es un conjunto de símbolos, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces lo que dice esta diapositiva el primer día de la semana, ¿sí? El domingo de entrada de Jesús a Jerusalén, recordamos su entrada triunfal, ese día marcó el comienzo de su última semana sobre la tierra, la última semana de su vida, fue el primer, el primero de los últimos días de la vida de Jesús en la tierra. En ese domingo especial, recordamos que Jesús estuvo dispuesto a ir a Jerusalén, aun cuando sabía que allí sufriría hasta la muerte, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? Por amor a cada uno de nosotros. Él mencionó lo siguiente en Mateo 20, 28, que el hijo del hombre iba a ser entregado como rescate por muchos, ¿ok? Entonces aquí tenemos precisamente la Biblia de Jerusalén, y te voy a leer algunos pasajes, Mateo 20, del 17 en adelante, dice así, espero que no te aburra esta consideración, porque no tiene así pues demasiadas, demasiados flashes de imágenes. Mateo 20, 17 en adelante, dice de la siguiente manera, cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los doce y les dijo por el camino, ya veis que subimos a Jerusalén, donde el hijo del hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para burlarse de él, azotarle y crucificarlo. Y al tercer día resucitará. Entonces aquí ya Jesús había predicho su muerte y resurrección, su pasión, muerte y resurrección. Entonces se le acercó a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró como para decirle algo. Él le preguntó, ¿qué quieres? Respondió, ella manda que estos dos hijos míos se sientan en tu reino. Manda que estos dos hijos míos... Perdón, voy a volver a leer. Respondió ella, manda que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, una a tu derecha y otra a tu izquierda. Replicó Jesús, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Respondieron, sí podemos. Entonces les dijo, desde luego que beberéis mi copa, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no está en mis manos concederlo, será para quienes mi padre lo tenga dispuesto. Jesús iba a beber la copa de la ira de Yahvé. Cuando dice que él iba a beber la copa, Yahvé iba a descargar toda su ira sobre el pecado de la humanidad, la iba a descargar sobre Jesús. Porque en los profetas, particularmente en Jeremías, en Sofonías, en Isaías, se habla de la copa de la ira de Yahvé. Entonces ese simbolismo denota que Jesús iba a beber una copa, pero de una copa de la cólera de Dios en contra del pecado que todos nosotros llevamos a cabo, toda la humanidad. Entonces algunos discípulos también beberían de esa copa, pero Jesús sería el primero. Al oír esto, los otros diez se indignaron con los dos hermanos, mas Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, pues el que quiera llegar a ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros que sea vuestro esclavo. De la misma manera que el hijo del hombre que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar a su vida como rescate por muchos. ¿Sí? Ahí dice como rescate por muchos. Entonces, de esta manera Jesús pagará el rescate y saldrá a la deuda como el precio, con el precio de su sangre. Nos libra de la esclavitud del pecado. Dice aquí la nota a pie de página de la Biblia de Jerusalén. ¿Ok? Bien. Entonces, Jesús con haber tomado la acción de sentarse en el pollino, en el burrito, entra a Jerusalén, pero después Jesús saldrá de Jerusalén. ¿Sí? Y ese entrar y ese salir tiene un significado muy profundo que te voy a ir explicando en estos videos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, como ya mencioné. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Mateo 21.8. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice aquí Mateo 21.8. Y aquí puedes ver a Jesús montado en su burrito y las personas tomaban las palmas y se las arrojaban. Lo mismo los mantos. Por decirlo así, lo trataban como si fuera, le ponían la alfombra roja, como si fuera a recibir el Oscar y le ponían la alfombra roja. Estoy hablando de un término, vamos a llamarle mundano que podemos conocer en nuestro tiempo. Mateo 21.8 dice así, menciona aquí en la Biblia de Jerusalén. Te voy a leer el pasaje completo. Dice, cuando se aproximaron a Jerusalén y llegaron a Betfague, Betfague estaba un poquito hacia arriba de Jerusalén, desde ahí se tenía la vista panorámica en el monte de los olivos. Envió Jesús a dos de sus discípulos con este encargo, id al pueblo que tenéis enfrente y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. El pollino es el hijo del asna. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien nos pregunta algo, decir, el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Decida la hija de Sion, mira, tu rey viene a ti, manso y montado en un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Fin de la cita. Ahí está citando de Zacarías 9.9. Fueron pues los discípulos y se hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Los discípulos colocaron sus mantos sobre el burrito y Jesús se sentó encima de esos mantos. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Aquí está. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba. Osana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Ahí está citando del Salmo 118. Primero citó de Zacarías 9.9. Pero ahora está citando del Salmo 118.25 y 26. Al entrar él en Jerusalén toda la ciudad se conmovió. Imagínate eso. Toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Se preguntaban y la gente decía este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Toda la ciudad se conmovió. Entonces le decían bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre de Yahvé dice el Salmo 118. Y aquí tenemos a Jesús. ¿Ok? El relato bíblico está en Mateo 21.1 al 11 que ya te leí. Pero también está en Marcos 11. En Lucas 19 y en Juan 12. Nos dice que cuando Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén. Jesús pidió a dos de sus discípulos que fueran a una aldea a buscar un asna atada y un pollino que estaba con ella les dio instrucciones claras para que pudieran encontrar a los animales sin problemas. Cuando los discípulos regresaron con los animales colocaron sus mantos sobre el pollino y Jesús se sentó encima. Esto ya lo expliqué. Entonces aquí puedes ver, ¿verdad? Aquí entra Jesús a Jerusalén. Toda la ciudad se conmueve, se agolpa y la gente lo recibe con su rama, los niños, las familias y le dicen bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Bueno, esto es un modelo a escala, es un tipo y a la vez es un antitipo. ¿Sí? Acuérdate que el tipo es un drama histórico que después tendrá un cumplimiento mayor y a ese cumplimiento mayor se lo denomina antitipo según la carta a los colosenses, la carta a los hebreos. Entonces esto representa un antitipo porque así también se... de una manera parecida se nombró rey a Salomón, el hijo de David, el rey Salomón. Y también dice el relato bíblico, como explicaré más tarde, que toda la ciudad se agitó, se conmovió por el nombramiento del rey Salomón. Entonces el que Jesús haya subido al burrito y la muchenumbre lo haya aclamado y haya entrado a Jerusalén, también ese sería el antitipo representado por el tipo que fue en este caso el entronizamiento del rey Salomón. Más adelante voy a explicar los pasajes bíblicos. Pero esto a su vez es un tipo de algo mayor. Esto es un modelo a escala de cuando Jesús llegue a ser rey, rey de reyes y señor de señores y gobierne a toda la humanidad. Y entonces todas las naciones lo aclamen como rey y como salvador. Por eso dice bendito el que viene en el nombre de Yahvé, el que viene. Entonces en su segundo advenimiento, este es su primer advenimiento, pero en su segundo advenimiento ya viene como rey glorioso y las naciones lo aclaman. Entonces observa el crecimiento como una matrioshka rusa, como un recursivo Salomón, Jesús de Nazaret en este domingo, el llamado domingo de Ramos y luego ya cuando Jesús es rey, un cumplimiento espiritual y cuando todas las naciones lo aclaman como el que viene en su segundo advenimiento en el nombre de Yahvé. Bien, pues espero, reitero, no te estés aburriendo. Vamos a ver las profecías. Jesús y sus discípulos no estaban solos en el camino de entrada a Jerusalén. Ellos encontraron a esta entre una multitud de personas que venían a celebrar la Pascua, ¿sí? Porque acuérdate que estaba ahí acerca la Pascua. En este día es martes y se puede decir que este día, hace más de dos mil años, murió Jesús. O más bien, sí, este día, pero primero celebró la cena del Señor, después de la puesta del sol. En el equinoccio, después, vamos a decir, en la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Es cuando Jesús llegó a celebrar la última cena o la cena del Señor. Y después de salir de la cena fue a Getsemanía oral o fue arrestado, llevado a juicio, llevado ante Caifás, ante Anás, ante Poncio Pilatos y luego fue flagelado y finalmente fue empalado o ejecutado en un madero. Entonces, todos esos eventos, según la escritura, fueron en viernes. Pero en este año, 2023, no cae dentro del viernes, sino que cae en este martes porque este martes es la primera luna llena después del equinoccio de primavera, según se percibe en Jerusalén. Entonces, dice aquí que había mucha gente que estaba dispuesta ahí a celebrar la Pascua. Acuérdate que en el Antiguo Testamento, en la Torah, se decía que los varones tenían que llegar a la Pascua, a Jerusalén, y que tres veces al año tenían que viajar a Jerusalén los varones. La mayoría de las veces iba el varón con su esposa, sus hijos. Entonces, había muchísima gente. Y la multitud vio a Jesús sentado sobre el pollino y sobre los mantos de los discípulos. Entonces, esto ya había estado profetizado, como explica el mismo evangelista Mateo. Vamos a ver lo que dice aquí Isaías 62, 10 al 12. El profeta Isaías 62, 10 al 12, aquí en la Biblia de Jerusalén. Dice lo siguiente, te lo voy a leer textualmente. Menciona. Pasad, pasad por las puertas, abrid el camino al pueblo. Reparad, reparad el camino y limpiadlo de piedras. Izad un pendón hacia los pueblos. Este mensaje proclama a Yahvé hasta los confines de la tierra. Decida a la hija de Sion, mira, ya llega tu Salvador. Mira, su salario le acompaña y su paga le precede. Los llamarán pueblo del santo, rescatados de Yahvé, y a ti te llamarán buscada, ciudad no abandonada. ¿Sí? Entonces, dice, mira, ya llega tu Salvador. Entonces, reparad el camino y limpiadlo de piedras. Abrid el camino al pueblo. Este es un pasaje de Isaías 62. Vamos a ver el Salmo, 118, 25, 26, y Zacarías 9, 9. En las siguientes diapositivas. Aquí tenemos el Salmo, 118, 19, en adelante. Ábranme las puertas de justicia para entrar a dar gracias al Señor, dice aquí la Biblia de Latinoamérica. Esta es la puerta que lleva al Señor, o a Yahvé. Por ella entran los justos. Es un pasaje muy similar al que acabo de leer de Isaías. Te agradezco que me hayas escuchado. Todo ha sido para mí la salvación. La salvación. Otra vez se menciona como salvación. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Según los escritores del Nuevo Testamento, esa piedra es Cristo. Esta fue la hora de Yahvé, o del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Este es el día que ha hecho el Señor. Gocemos y alegrémonos en Él. Danos, oh Señor, oh Yahvé, la salvación. Danos, oh Señor, la victoria. Bendito sea el que viene en el nombre de Yahvé, o del Señor. Desde la casa de Yahvé, del Señor, los bendecimos. El Señor es Dios, Yahvé es Dios. Él nos ilumina, formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar. ¿Sí? Entonces aquí se está aclamando a Yahvé como un salvador. En el pasaje del Evangelio se está aclamando a Jesús como el salvador. Es decir, este pasaje, que en el Salmo 118 se aplica a Yahvé, en los Evangelios se aplica a Jesús, el Mesías. Dice aquí, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, de Yahvé, desde la casa del Señor, los bendecimos. Estas palabras se las aplicó la muchedumbre que iba a la Pascua a Jesús. Él le dijo, osana, bendito sea el que viene en el nombre de Yahvé. Entonces, dice aquí, formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar. Vamos a ver en adelante qué significan esos ramos en la mano. ¿Ok? ¿Te parece bien? ¿Te estás aburriendo o te está gustando la información? Bueno, yo te voy a ser sincero. A mí me está aburriendo. ¿Por qué me está aburriendo? Porque yo estoy acostumbrado a explicar las cosas mucho más rápido. Pero es preciso que yo vaya lentamente con los pasajes. Con los pasajes bíblicos para que se vaya comprendiendo el profundo significado de estos eventos. Porque si yo nada más te digo la idea general, no vas a captarlo tanto como si estás viendo los pasajes bíblicos. Por eso me estoy aburriendo. Pero espero que tú no te estés aburriendo. ¿Ok? Bien. ¿Por qué Jesús entró a Jerusalén en un burrito? Quiso hacer el mismo recorrido de Salomón para entrar a la ciudad, como ya te expliqué. Así cumplió la profecía de Zacarías acerca del Mesías. Y fue una manera de mostrar que era un rey humilde y pacífico. Aquí está el punto. El tema, el tema por el cual Jesús entra a Jerusalén y luego sale de Jerusalén es un tema político, eminentemente político. Tiene que ver con la soberanía de Yahvé. Y con haber nombrado Yahvé a Jesús como rey. Rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué digo que es político? Porque aquí se le está clamando como rey y salvador. Y más adelante se le está crucificando o empalando. Y en el título se escribió Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús Nazareos Rex Yehudarum en latín. O por ejemplo, en griego y en hebreo. Malak Yehudim, rey de los judíos. Joshua Hamashia, Malak Yehudim. Jesús Nazareno, rey de los judíos. En hebreo. O en griego. Jesús, sería Jesús en griego. Nazoraios, en griego. Jesús Nazareno. Basileion, rey. Ton Yudaion, rey de los judíos. Se puso en hebreo, en griego y en latín. Entonces aquí se le aclama rey cuando entra. Y cuando es empalado se le aclama rey. Entonces es un tema político. ¿Sí? Esta es una cuestión política. Entonces Jesús fue el antitipo de la coronación del rey Salomón. Ya mencioné. Y también se iba a cumplir esta profecía de Zacarías. 9.9. Alégrate mucho. Oh, hija de Sion, da voces de júbilo. Oh, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Viene a ti justo. Y trayendo salvación humilde y montado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjate lo que dice. Trayendo salvación. Un rey humilde. Humilde, humilde. Montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia Latinoamérica. Pero vamos a ver lo que dice el pasaje completo en la Biblia de las Américas. Regocíjate sobre Manera, hija de Sion. Hija de Sion se refiere a Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, el pueblo hebreo. Y aquí tu rey viene a ti. Tu rey viene. Tu rey viene. Bendito es el que viene en el nombre de Yahvé. Justo y dotado de salvación. La palabra Hoshana, Hoshana, significa salve. Salve, ¿sí? Como si dijeran, como decían los alemanes, Heil Hitler, o Heil Hitler, salve Hitler. Aquí es como si dijeran, Heil Jesús, salve Jesús. ¿Ok? Que no salve, que no salve. Se le reconoce como rey y como salvador. ¿Ok? Como si dijeran, Heil Jesús, Heil Jesús, ¿no? Salve Jesús. Humilde, montado en un asno, o en un pollino, hijo de un asno. Y aquí está el punto. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén. El caballo de Jerusalén. Y el arco de guerra será destruido. Guerra. Él hablará paz, paz, paz a las naciones. Y su dominio, su hegemonía, su gobierno, será de mar a mar, desde el mar Mediterráneo hasta el mar Salado, desde la cosmovisión. Judía. Y desde el río, desde el río Éufrates, hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Acuérdate lo que dijo Jesús a sus discípulos. serán testigos de mí en Jerusalén y en Samaria y hasta las partes más distantes de la tierra. Su dominio será de mar a mar. Es decir, todo el globo, todo el planeta, será dominado por Jesús. Es lo que está diciendo la profecía. La paz, la mansedumbre, la mansedumbre, la humildad. Porque aquí dice, tu rey viene a ti justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno. Humilde. ¿Sí? Donde nació Jesús, en un pesebre. ¿No? Entonces, vamos a ver esto qué significa. Que el reinado del Mesías será pacífico por todo el mundo. Y que el reinado del Mesías va a destruir la guerra. En estos días, 2023, hay una guerra en Ucrania. Ya lleva más de un año. Pero todo el siglo XX se caracterizó por guerras. El siglo XXI también va a seguir habiendo guerras. Imagínate un mundo lleno de paz. Un mundo donde no habite la guerra. Eso es lo que está prometiendo. El reinado de Salomón, ¿qué significaba Salomón? En hebreo, Shalom, paz. Shalom, pacífico. Luego viene Jesús en su burrito, en la entrada, en ese domingo de la última semana de su vida en la tierra. Y luego viene ya Jesús como rey, destruyendo a sus enemigos, destruyendo la guerra e instaurando la paz y su gobierno mesiánico por todo el planeta. Dice el lexicógrafo alemán Walter Bauer que la paz será el sumum bonum, el sumo bien, el máximo beneficio del reino mesiánico de Jesús. Eso lo dice bajo el tema Eirene, paz. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿estamos? Ve como un pasaje bíblico se relaciona con otro. Bueno, entonces, Jesús va a gobernar al mundo con paz. Ese es un modelo a escala de cómo Jesús va a ser su reinado. ¿Por qué se usaron las palmas? Bien. ¿Por qué la multitud colocó sus mantos y palmeras sobre el camino? ¿Qué te parece si es cierto? Te lo explico en el siguiente video. ¿Vale? Reitero que yo me estoy aburriendo porque estoy acostumbrado a hacer una explicación más ágil. Pero estoy deteniendo los puntos para que se comprendan y no estoy yo emitiendo información así muy confusa o trayendo temas o datos de un lado al otro, ¿no? Bien, espero que este te esté gustando porque estos eventos tienen un significado bastante interesante y profundo. No te pierdas el siguiente video donde te voy a explicar qué significaban las palmeras o las palmas en las manos. ¿Ok? No te pierdas este video.